Preparados, listos, sonríe. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tocofondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco. Hola, ¿cómo te llamas? Jara. ¿Qué nombre más exótico? Akeji. Me gustaría vivir en una isla desierta. Ah, a mí también. ¿Ya empezamos a llenarla? ¿Sabías que si cuidas tu sonrisa mejoras tu rendimiento deportivo? ¿Hace cuánto que no vas al dentista? El poder de una sonrisa es ilimitado. Te esperamos en las clínicas dentales de Sanitas, aunque no tengas seguro. ¿Cómo se llama el padre de...? De ahí, voy a decirlo.